Hay un nuevo detalle sobre la muerte de Paul Walker. Cerca del estreno de Ian Paul Walker, el documental que relata la vida de dicho actor, su madre reveló un importante detalle. Este, probablemente derivó en la lamentable muerte del actor en 2013.Serie, madre del actor, dio a conocer dicho detalle a través de una entrevista que otorgó a People. Dijo que un mensaje de texto pudo ser el causante de la muerte de su hijo, de acuerdo con ella, la mañana del accidente Paul se encontraba con su hija Medos haciendo planes para decorar el árbol de Navidad. En esos días, el actor se encontraba descansando tras la filmación de Furious 7 cuando recibió un mensaje de texto. Era un recordatorio para un compromiso que tenía el actor. Paul Walker y su fundación benéfica se trataban ni más ni menos que de evento de su organización benéfica Reach Outworld Due. El objetivo de esta organización era recaudar fondos para las víctimas del cifón Aiyan, en Filipinas. De inmediato, el actor salió a toda prisa acompañado de su amigo y asesor financiero Roger Roda, rumbo al evento. Durante el trayecto fue donde Paul perdió el control de su Porsche y se estrelló en un poste de luz. Creo que mucha gente piensa él era solo una estrella de cine que murió en un accidente automovilístico. Pero había mucho más para él, esa era solo una parte de quién era. Es decir, era un hombre increíble, explicó la madre de Paul. Hace un mes el que sería el cumpleaños 45 del actor, se estrenará su documental. La fecha exacta de la primicia será el 11 de agosto. En esta obra se mostrarán pasajes personales de la vida del actor, por lo que te dejamos el tráiler para que le des una checada. Eres fan de las películas de Paul Walker. Más noticias en estrellas de Hollywood que murieron jóvenes y de forma trágica. Fuente, Subovis Styling